Bien, vamos entonces ahora para los 800 metros planos ¡Vamos, Manuel! ¡Ya me duele, es hora! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Con todos! ¡Vamos, Luis! ¡Esta es la tuya! ¡Vamos, Luis! 55 y 25 ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ya con todos los que tienen! ¡Gracias! ¡Cristian! 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 ¡No! ¡No! ¡Las izquierdas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la izquierda! Igualo, igualo ahí. ¡Ale, Cristian! Ya, yo no sabía. ¿Es para que le sigue haciendo? ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis, vos, Manuel! ¡Ale, Cristian! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡1'15! ¡Vamos! ¡Vale, Luis! ¡Ah, se le escapó ya! ¡Estoy jugando! Sí, claro, claro, desayunos! Así que no te piques todos para necesitarlo. ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vale, Cristian! ¡Ale, Cristian! ¡Vamos, Manuel! ¡Que te alcanzan! ¡Vamos, Luis! ¡Termina, Luis, termina! ¡Vamos, Luis, vamos! ¡Vamos, Llega, Llega, Llega! ¡No, Llega, Llega! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Lil! ¡ zaman. ¡ PVVVVV2, manuel! ¡Vamos, Loito! upun. Como carmen dama! No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!